Ritmo, ritmo, sí, sí No estoy en condiciones de darte lo que me pides ¿Quién sabes que no? Todo el tiempo hiciste en que ya pronto te marchas Y nunca volverás Si tú te quieres y por qué no te vas Déjame así pobre como soy Tanto lujo no te puedo dar Puedes marcharte Si tú te quieres y por qué no te vas Déjame así pobre como soy Tanto lujo no te puedo dar Puedes marcharte Y ahora vete Mujer aventurera, vete a ti, te miras ¿Por qué vienes ahora si ya no te quiero? Mujer aventurera, vete a ti, te miras ¿Por qué vienes ahora si ya no te quiero? Mujer aventurera, vete a ti, te miras ¿Por qué vienes ahora si ya no te quiero? Mujer aventurera, vete a ti, te miras ¿Por qué vienes ahora si ya no te quiero? Escucha cabezón, esto para vos Conocí lo blanco Me enamoré otra vez Contigo me emborraché Me enfermé y hoy es distinto Yo nunca más te tomaré Mi querido divertido No estoy en condiciones de darte lo que me pides Tú bien sabes que no Todo el tiempo insistes en que ya pronto te marchas Y nunca volverás Si tú te quieres y por qué no te vas Déjame así pobre como soy Alto lujo no te puedo dar Puede marcharte Y ahora vete Mujer aventurera, vete a ti, te miras ¿Por qué vienes ahora si ya no te quiero? Mujer aventurera, vete a ti, te miras ¿Por qué vienes ahora si ya no te quiero? Mujer aventurera, vete a ti, te miras ¿Por qué vienes ahora si ya no te quiero? Mujer aventurera, vete a ti, te miras ¿Por qué vienes ahora si ya no te quiero? Explotando los timbales DJ Gonzalo Pacheco La línea del Mix 48 Diez años junto a vos Mujer aventurera, vete a ti, te miras Mujer aventurera, vete a ti, te miras Mujer aventurera, vete a ti, te miras Mujer aventurera, vete a ti, te miras